Lo más bonito en esta vida es vivir en libertad Es luchar por lo que es tuyo y por lo que es tuyo amar Hoy que pienso en las personas que han pasado por mi vida Causándome mil problemas porque les comía la envidia Lo más bonito en esta vida te lo tienes que ganar Ayudando a quien lo pida sin pedir después de dar Hoy mi puerta la he cerrado para nunca abrir la mar Ya estoy hasta y me he cansado, ya nadie me va a engañar Yo no creo en los amigos que el más bueno te la ha dado Con todo lo que he tenido ya hasta hacerme carnetar Si estás solo en mi destino algún día cambiará Hoy me siento más tranquilo aunque reine en soledad Pues no quiero aquel amigo que me quiera para el mal El señor está conmigo Hoy me lo compraría Lo más bonito en esta vida es vivir en libertad Es luchar por lo que es tuyo y por lo que es tuyo amar Confiar en las personas y creer en la amistad No ofrecer nunca lo malo y vivir de la verdad Yo no creo en los amigos que el más bueno te la ha dado Con todo lo que he tenido ya hasta hacerme carnetar Si estás solo en mi destino algún día cambiará Pues me siento más tranquilo aunque reine en soledad Pues no quiero aquel amigo que me quiera para el mal Es un gusto conmigo Hoy me lo compraría Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lelelelelele...